Vamos a cantarle una canción que le compusimos en La Cantina del Leandro, en los chavales. Esta se llama El Huracán Alicia y La Cantina del Leandro. Se dieron un tirón, ¿eh? Aquí hay mi treguín. A mí me gusta una composición de la que me salió a Román Agumán y a mí Cárdenas. Es nuestro Los Cachicuchis. Compadre, todos te siguen en todo esto. Qué bueno. No sé bien que ustedes lo recuerdan Voy a hablar del año 83 Cuando Alicia pegó en sus botellas Y lo quiso voltear al revés En las calles Tampón y Paginín Increíble y no puede dudar En el barrio tan solo alumbraba La Cantina del Leandro. La gente pasaba por la calle Y en sus mentes pensando tal vez Casi todo el barrio está sin luces No más que esa cantina se ve Los azotas del aire pegaban En el techo queriendo arrancar La madera que estaba clavada La madera que estaba clavada Pero nunca lo pudo lograr Tampón y Paginín Ay Alicia como fuiste ingrata Que la gente de Giuston lo sé También Leandro Ceballos estaba Pensando en su familia tal vez Mucha gente quedó sin tomares Ese año que pegó el huracán Pero en Houston están los varios Que nunca se han sabido rajar Cuanto quieran saber si esto es cierto Lo que les acabo de contar En las calles Tambo y Coquini A Yadro le pueden preguntar ¿Y es cierto, Yadro? ¿O si yo estaba ahí? ¿O si yo estaba ahí? ¿Cosa increíble a gente Al poner esa canción En tomar la cantidad Ya no tenía luces Se me hace que compro una planta De luz ahí en Sears ¡Gracias!